Señores, estamos presenciando un momento realmente muy pero muy emotivo en la tarde del Monumental. Este homenaje al gran Amadeo Carrizo, con esa pinta y sus 87 años. Ahí está el gran Amadeo Zagorra, que tanto lo ha puesto en diferentes fotos de aquellas revistas de aquellos tiempos. Ahí está Amadeo, ¿no? Una ceremonia muy emotiva. Muy linda, ¿eh? Después de Mostaza Merlo es el jugador de River que más presencia tiene. 770 minutos con la valla invicta. Aquellos cuatro minutos del segundo tiempo cuando un tal Carlos Bianchi, con 18 años en el viejo Fortín, le convertía el gol para dejar ahí sellado su récord. Nueve títulos tiene Amadeo en la historia de River. Siete locales y dos copas locales también. Tuvo aquel momento de la Copa de las Naciones del 64, jugada en Brasil, realmente en un hecho histórico cuando le tapó el penal a Gerson y mantuvo el arco de la selección argentina invicta. Venía de una mala actuación del Mundial de Suecia del 58 de aquel 6 a 1 ante Chezcovaquia. Qué grande Amadeo. El nombre que no necesitó apellido. Amadeo, con eso está todo dicho. Fue declarado entre los diez mejores arqueros de la historia del fútbol del mundo y el mejor arquero del continente del siglo XX. ¿Qué más podemos decir, Lewandowski? Además, un revolucionario por la forma de jugar adelantado para su época casi impensado. 545 partidos, 23 años con la misma camiseta, defendiendo los mismos colores. Sin dudas que impensado para estas épocas. Ahí está Rodolfo Donofio, el presidente de River, entregándole ese cuadro con esa postal de Amadeo de aquellos tiempos, de aquellas épocas. Arquero de la máquina. Arquero de tanta historia de River. Lindo reconocimiento al gran Amadeo Raúl Carrizo. El gran arquero Amadeo, el mejor de la historia. Ahí está, como decía Lewandowski, posando con todos los arqueros, los chiquilines de las divisiones inferiores, vestidos de Amadeo. Qué linda foto, ¿eh? Realmente. River desea, quiere recuperar un gran sentido de pertenencia. La verdad que... Se calzó la gorra, mirá. Hay que felicitar a quienes tuvieron esta idea, porque es realmente pintoresco esta postura de los chicos vestidos como Amadeo en su época, ¿no? Muy bien. Con obligación de River. Todo claro lo tiene Rafaela. Mirá qué lindo saludo, mirá. Mirá qué lindo saludo entre Baroveno y Amadeo. Y va a posar, ¿eh? Va a posar, Amadeo. Va a posar con el equipo. Está muy bien. Gracias, Amadeo. Ahí está. Usted es maestro, sí. Usted es maestro. Es parte de la historia grande de River. Muy bien. Ahí va la foto. Ahora sí. La foto del plantel de River del equipo titular con Amadeo. El saludo de Favro. Otro saludo de Barovero que... Realmente le tiene un respeto, como corresponde, enorme el arquero de River. La salida será de Solari. Juega para Carbonero. Va el colombiano. Está bien en este campeonato, Carbonero. Buena pelota para Solari. Puede ser, ¿eh? Mira el centro para Cabenagui. Teo. Garce Cabenagui. Y está sacando la pelota. Fue mano, pero no pasó nada, dice. Saca la pelota Solari. Va a ver a Canoe. Insiste Vera. Va a ver al piso. El remate de Rodale. ¡Palo! ¡Pego en el palo! ¡Pego en el palo, señores! Insiste Rafaela. Va al vertengo. ¡Y va Rovero! ¡Varo, Rovero al córner! Perdió con Vera. Saca Rojas. Y atención con la contra. Y se bateó, y se bateó, y se bateó, y se bateó, y se bateó. Y la pide Cabenagui. Y se bateó. Y me gusta, 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 y me gusta. ¡Afuera! ¡Afuera el remate de Teo! Se viene River, se viene River con Solari. Va Solari, va Solari. El centro, Conde. Cabenagui lo erró. Lo erró Cabenagui. El despeque fue del chino, Garcea. Insiste River. Al centro, arriba Bastiga. Le quedó el gol a Carbonero. Se va que Carbonero pensó que estaba adelantado. ¿Qué le pasó? La pelota afuera, se lo perdió River. Increíble. Lo que ha errado. Que está buscando la Rodales. Va Canuel. Centro de Canuel Polaco. ¡Palo! ¡Vera! La sacó Baro. La sacó Baro. Era increíble. Las chances de gol. A ver con qué le pega Bastiga. ¿Qué tacazo metió? ¿Taco o con el revés del pie? A ver. Y bueno. Es un taco. Es un taco. Es un taco. Yo no la veo la repetición, pero es un taco. Tiene razón. Es con el costadito, medio taco. Pero no se me ponga exquisito. Levanto con el Polaco Bastiga. Pero no. Pero solamente quería ver con qué parte del botín. Pero nada más. Pero la definición fue brillante. Y después no llegó Vera. Con lo justo se toma las manos. Para pegarle el tiro de esquina para River. A buscar Pesila de cabeza. Va al centro. ¡Teo! ¡Gol! ¡Carbonero! ¡Gol! Le pegó mordido. Pero le salió un pase a Carbonero. Va a colombiano. No tiene Carbonero. Centro para Teo. Pecho de Teo. ¡Gol! 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 ¡De River! Teófilo Gutiérrez. Pecho y adentro. Lo liquida River. En 40 minutos. River que tuvo un primer tiempo con altibajos. Que pasó sus obras. Pero en el segundo tiempo salió decidido. Abrió el marcador. Y lo liquidó.